Yeah, que me perdone Dios en el Ipsis, Mighty, Templanza. El amor al dinero es la raíz de todo mal, necesario pero no esencial. El Señor nos dio un talento especial, tú lo quieres desperdiciar. Hacen pecar a mi pueblo como Jeroboán, religiones falsas como el Corán. El fuego nunca se apaga y toca llorar cuando se despiertan en ese lugar. Ensucian su corazón, su mente por cadena y tenis. Ensucian su boca por llevársela, no viaja de ni. Estás en pecado, escúchame mi neni. Ya que eres un payaso, píntate la cara, Remy. Sé que no tienes el conocimiento de la Biblia, pero mejor estar frío o caliente que la tibia. Culpo de la perdición, el mal ejemplo. Artistas que apoyan el pecado, pero nunca el templo. Conocen la palabra de Dios como pastores. Les queda bien la hipocresía, sí, sí son actores. Usa el talento de barrio para la gloria de tu rey. Llevas par de años haciendo daño, pero estás en ley. ¿Líderes de qué? ¿Líderes de qué? De la falacia. No quiero grabar con ustedes, pero gracias. Dime qué puerta van a trancarme. Si tengo abiertas las del cielo, las que deben importarme. Mi gozo va a ser, mi gozo va a ser. Verlos a todos humillados frente al que me hizo nacer. No tienes amor por tu prójimo y al parecer no te importa que se quemen si te vas a enriquecer. Esto no es pa' gente bruta. Esto es solo pa' los que están despiertos y saben de las verdades absolutas. A tesoros en el cielo, no en la tierra. Hablando de que con calma cuando en el planeta hay guerra. De que estás dura cuando hay gente endemoniada. Shakey, shakey, cantan los que van para el infierno ya. Gasolina es lo que le echaron a mi generación. Están en desgracia por promoverle fornicación. Genocidas indirectas, suicidas predirectas, portavoces de voces que no sirven pa' llevar esto. ¿En qué trabajan los masones? ¿En qué? En hacer que el mundo explote mientras están en sus mansiones. Estás a tiempo de convertirte y darles cátedra. Esteban no tuvo miedo a coger pedra. El futuro de millones está en tus manos. Por más poder que tuvo, mira cómo terminó tanos. La música que escucha es pa' hacerte pecar. ¿No te das cuenta que Cristo aún te quiere rescatar? Yo por bobo no me cambie de franquicia. Si hay un inteligente, busque el reino de Dios y su justicia. Ustedes ya son millonarios. Y si no se arrepienten ni los abogados por los honorarios. Pa' salvarlos del juicio final que está en el calendario. Desde que murió por todos nosotros solo en el Calvario. Díganle al mundo la verdad, se los imploro. Hay muchas armas en sus manos y por eso oro. Hay mucho joven ignorante haciendo coro. Sin saber que lo que consumen es experta con cloro. El diablo a todos los tiene ciegos. Hasta yo estaba ciego. Si el ojo te hace pecar, quédate ciego. A seguir siendo los malos yo me niego. Ahora soy la luz ilumina, lo oscuro cuando llego. Gracias, señor, por la sabiduría. Me libraste del infierno. Me libraste de la mentira que vivía. Entendí que lo del mundo no servía. Y ahora sé cómo pagarte la deuda de esta vida que te debía. En mi vecindario y residentes, esperando que un bochinche flote pa' revolcar a la gente. Hablando de no violencia a la mujer, pero promueven la violencia al hombre incitándolo a él. Estoy diciendo lo que pasa así como Isaías. Advirtiendo como Jeremia. Trayendo la verdad al mundo a Flor María. Me quieren mudo, Zacarías. No obedece ese dequía. No sabéis que hemos de juzgar los ángeles. Cuánto más los asuntos de esta vida. Primera de Corintios 6.3. La vida es seria, mi gente. Estamos en la vida. Despierten. 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 Los amo mucho. Yo declaro que ustedes pronto estarán conmigo sirviéndole al rey. Dios los bendiga. Kardec. Christian Boys. ¡Gracias! ¡Gracias!